Resulta. 1. F. Efecto, consecuencia. 2. Lo que últimamente se resuelve en una deliberación o conferencia. 3. Vacante que queda de un empleo, por ascenso, traslado o jubilación del que lo tenía. 4. PL. Atención es que, habiendo tenido crédito en un presupuesto, no pudieron pagarse durante su vigencia y pasan en concepto especial a otro presupuesto. Te resultas. 1. LOC. AF. Por consecuencia, por efecto. 2. LOC. AF. Por consecuencia.